Su gata lo va a buscar De noche brinca la cerca Que está mi caña, mi caos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver si puede jugarse, mira el llado Si quiere el llado, vaya a ver Y no tan pronto, no, 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 no Que no tan pronto, no, 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 no Si quiere el peligro, ya que se para a correr Eso sí es serio, Silvina, oye, qué lío Mira mi lío, qué lío se va a cortar Cuando me da, entonces va a cortar Y es tan simple la razón Que es que a su gata le cuesta Que es que a su gata le dice Me daba más que un ratón, un ratón De cualquier valla Salió rato, oye, de cualquier valla Como en la novela de Kafka El borracho rodó con el callejón Para mi valla Salió rato, oye, de cualquier valla Pero así lo dije yo Y ahora lo voy a decir Juan Ernesto Lebrón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.